Tenés que enseñar otra cosa, está claro. Señores, está San Martín de San Juan en el campo de juego. Ya está la visita en la cancha. Esperamos, aguardamos por la salida de Defensores de Belgrano. Hermosa camisa. No, no, vos sabés que no sé. La buena para la semana. En serio, no sé. Bueno, señores, aquí está Defensores de Belgrano. Le voy a preguntar al intendente que es amigo. O más o menos. Y debe ser un pueblo esterino. No, no es más pueblo. Es ciudad, es ciudad, es ciudad, es ciudad. Me retiro del relato, hago cerveza y cuento anécdotas. ¿Cuánto faltaría? No importa. Muchos años. Señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Ya están jugando Defensores y San Martín de San Juan. No hay nada más lindo que un partido de fútbol. La pelota es para Defensor. Señor, señores, le queda la pelota y la salida a Álvarez. A ver si tiene una buena contra a San Martín. A ver si se anima. Ya le pica Ramírez, va Álvarez. Va hasta el fondo, anímese, anímese. Vas hasta el fondo. Ramírez va por adentro, levantó la cabeza. Viene Franco también. Tirás el al Franco. A ver, centro para Franco. ¡Palo y afuera! ¡Palo y afuera, señores! ¡Increíble! Pasó por toda la línea. No lo podés creer yo tampoco. ¡Qué linda contra! Lo tuvo San Martín de San Juan. ¡Hermosa contra! Todo nació de un córner rechazado por la defensa de San Martín. Y una corrida de 70, 80 metros de Álvarez que levanta la cabeza frente a la marca de Centurión. Cruza el centro. Y del otro lado, ¿cómo viene? Le mete... Ramírez la juega para atrás. Este es Rivero. Rivero para Ramírez. Está al caer, te digo. La tiene por aquí Rivero. Está al caer. Se viene Molina. Va Molina. Sigue Molina. Va hasta el fondo. Sexto de Molina. Llegaba para buscar Lago. ¡Rebata afuera, señores! Otra vez. Un despacho, una despensa. Yo veo detalles, cositas. Se viene Centurión. ¡Rivero! Vale, vale. La pelota le queda a Lago. ¡Pégale Lago! ¡Afuera! Bueno, muchachos, siguen desperdiciando una cosa increíble. Ahí tiene un esquino, me parece, ¿no? Sí. Clarísima esta de nuevo, ¿eh? Ganó tres veces por arriba. Y a Lago le quedó la pelota abierta al pie izquierdo. Llegó el cruce. Impresionante, ¿eh? Es una salvada de algo. Hacia adentro, Rivero. Ahora gana muy bien y sale jugando Solé. Y va Solé por aquí. Por adentro viene Venegas y por afuera va llegando una vez más Sánchez. Este Sánchez lo encara Molina. Va hasta el fondo Sánchez. Lindo centro. Venegas. Señores, avisa ahora, defensores. Qué flojito salió el cabezazo para lo bien que había ganado arriba. El centro de Sánchez es buenísimo. Punto del penal. Se eleva Venegas. Gana con mucha autoridad. Se va ahora. Quiere Centurión. Quiere Motes. Está Mazur. Está Venegas. Atención. Centro para Venegas. Primero. El rebote le queda a Juani. Olivares. Olivares. Uy, qué bien. Abajo el taco. Olivares. A Bellaneda. Aguirre. Tiene la pelota. Otra vez Centurión. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Montes! ¡Golazo de Defensores de Belgrano, señores! Defensores, sí. Defensores comienza a ganar el partido. ¡1 a 0! Frente a San Martín de San Juan. Primero a Bellaneda. Salvando a los sanjuaninos. Es extraordinaria la jugada de Juani Alibárez. Y después de este cabezazo, el golazo, ¿eh? El golazo del 6. Bueno, y ahí termina la jugada. Esa es la definición. Le dio con la tibia, le dio con el empeine. ¿Qué importa? La cuestión es que ganó Centurión y que Montes. Una cuestión. Defensores con un golazo de Montes. El 6. Para el 1 a 0 parcial. El comienzo de los segundos 45 minutos va saliendo Aguirre. El envío largo de Aguirre. Metiendo la pelota para Ramírez. ¡Va! ¡Va Ramírez! Olivares. La metió para Aguirre. ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Aguirre! ¿Viste lo que hizo el topo? ¿Pero cómo puede ser la bequia? ¡Explicame esto! Ni una cosa ni la otra. Ni tiro arco. Ni búsqueda de Venega. Diagonal para afuera. Tuvo hasta tiempo de mirar a la asistente. Siga. Olivares abre. Muy bien. Las piernas el juez. Señores Ballardino. ¡Sí! 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 Ballardino. Atravesaño, señores. No se puede creer. Rebota la pelota. Tapa muy bien, mejor dicho. Avellaneda. Y hay tiro de esquina. A la defensora de Belgrano que tuvo el segundo. ¡Qué bien limpió la jugada desde la mitad de la cancha! Primero había sido Olivares. Después el pase de Benítez entre líneas. Y la definición de Ballardino no es... Antonio va. Se frena. Bottinelli. Bottinelli. Ballardino. ¡Sí! 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 Le faltaba un gol. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ballardino! ¡Sí! ¡Korrazo de Defensor de Belgrano! No me creía, ¿no? Se acabó el partido y me mirabas. Le faltaba un gol. ¡Y llegó uno más! brazo de Bayardino defensores, sí, defensores, dos San Martín de San Juan 0, partido liquidado la duda no es un buen lugar para permanecer mucho tiempo, sobre todo si uno es central con mucho para recorrer para atrás dudó Bottinelli, no la tiró larga quiso gambetear la perdió y ya Bayardino con piernas frescas le sacó 3 o 4 metros en la carrera y definió hundiendo el pie derecho para hacer volar la pelota con mucha categoría y rubricar la victoria del dragón desde que no jugó de todo bien se termina quedando con los 3 puntos sobre el final con este segundo gol señoras y señores final del encuentro defensores de verano 2 Motes y Bayardino sobre el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!